Todas alineadas. ¡Partida! Largada pareja por la parte exterior rápidamente. Maygila por el centro. Katrina le pone velocidad y entre estas Queen Fenix a pelear por el primer lugar en el cuarto. Miss Isabela un largo por la parte interior. Quinta Miss Camila en el sexto puesto a seis de la punta. A el ejemplar número cuatro Atenas de Oriente junto al cinco Princess Delta en el último puesto. Recorren el primer cuarto de milla. Domina Queen Fenix por la parte central. Ataca Miss Isabela y la iguala. En el tercer lugar quedó entre las dos Katrina. Un largo a tres en el cuarto Maygila. Seis en el quinto. Hay lucha entre Atenas de Oriente que va por el centro y por dentro Miss Camila. En el último lugar dos detrás. Dos largos detrás de estas. Anda el ejemplar Princess Delta dominando por la parte central Queen Fenix. Queen Fenix adelante. Miss Isabela va segunda e insiste Katrina con Maygila. Que tratan de aproximarse a la puntera. 550 metros para el final. Sigue dominando Queen Fenix en 24 segundos y 47.4 para la media milla. Ataca Maygila y Katrina vuelve a la pelea. Mientras tanto Miss Isabela anda cuarta. Entran ya al derecho Queen Fenix por dentro. Dominando insiste el ejemplar Katrina. Y por la parte exterior Maygila en la mitad de la recta. Katrina dominando Maygila la enemiga. Por la parte exterior de la pista Maygila contra Katrina. 120 para el final Maygila por fuera. Katrina por el centro. Tiende a dominar Maygila. Insiste Katrina por la parte interior. Final de foto dominó Katrina por la parte central. Segunda muy cerca Maygila. Tercera Miss Isabela. Cuarta Miss Camila. Quinta Queen Fenix. Penúltima Atenas de Oriente. Última Princesa Delta. ¡Tááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá